¡Feliz Año Nuevo a todos y todas! Estamos a Reyes, como ya sabéis, y tenemos una sorpresa para todos vosotros, un regalo que os va a encantar. Os lo resumo rápido, a finales de febrero, principios de marzo, vamos a ir a Vendetta Studios y vamos a grabar la maqueta de los Ocem. ¿A qué sí, Nacho? Bueno, efectivamente, con todos los temas que hemos ido mostrando, y otros de nuevos, lo vais a flipar, para vuestro goce personal. Os lo dijimos en el primer vídeo, somos nosotros, somos la música, y lo seguiremos siendo, y seguidnos, continuad con nosotros, continuad la senda musical que hemos empezado con este tío, volamos, somos la música.